El mercado de renta variable este año por todos los factores de riesgo que vienen desde afuera ha estado bastante castigado, está bastante castigado. En el caso de Lima, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, nuestra bolsa viene rentando alrededor del 4% comparada con la bolsa de Nueva York, está alrededor de 12, es un rendimiento bastante retrasado, digamos. A pesar de que los fundamentos locales, digamos, son buenos, Perú viene creciendo a tasas interesantes. La razón de ello, te puedo citar, es principalmente el impacto que ha tenido la crisis internacional sobre el precio de los metales y dado que nuestra bolsa es 45-46% minería, entonces esto se ha reflejado directamente en el rendimiento del índice general. Nosotros consideramos que para el próximo año el escenario va a estar un tanto más tranquilo, Estados Unidos sigue con su problema fiscal, Europa va a seguir recesado, son temas que ya el mercado ha incorporado en precios y más bien lo que vamos a observar es que China, que este año desaceleró, el próximo año probablemente ya empieza a mostrar indicadores favorables. Esto va a generar que el precio de los metales presente un mejor escenario y esto debería traducirse en resultados de empresas mineras peruanas, por ejemplo, y por lo tanto permitir una apreciación de sus precios en el mercado que por ahora están bastante castigados. Yo creo que es una coyuntura que hay que aprovechar, te comento, el sector minero en base a fundamentales está negociando con un descuento cercano al 50% por este sobrecastigo que ha tenido. Nos parece que es una oportunidad que aprovechar, sin embargo, dentro de los sectores que negocian en bolsa la verdad es que hay otros sectores que también son atractivos precisamente porque la economía peruana viene creciendo de manera importante. En esa línea nos parece que construcción todavía representa oportunidades, tal vez con menor upside que el minero, pero todavía es una oportunidad. Mi recomendación es más bien ir con cuidado, todavía vamos a estar expuestos a cierta volatilidad que viene desde afuera y la verdad es que el segmento de capital de riesgo son proyectos, son empresas que todavía en su mayoría no están generando ingresos, eso representa un riesgo importante al momento de invertir en estos papeles. Por lo tanto, lo único que yo recomiendo es que tengamos eso muy presente, que tengamos presente que estas acciones son muy volátiles y que en escenarios adversos pierden mucha liquidez. Entonces, si es que vamos a invertir en este tipo de acciones, pues tengamos claro que no son inversiones de corto plazo, son inversiones que se realizan para horizontes de por lo menos dos o tres años, hasta que la empresa o el proyecto madure. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!